Todas me dicen que la olvidé Nadie me dice que la esperé No entienden que sin ella no soy nada Y soy un barco sin rumbo a seguir Comprendo que nunca la merecí Porque siempre mucho la he descubrido Más el tiempo hoy te ha demostrado Que sin ella no puedo vivir Y es que estoy Acostumbrado a ella A tantas cosas bellas Que vivimos los dos Y es que estoy Extrañando sus detalles Venienos de dulzura Ternura y comprensión Tal vez Y es que eres tan Este castigo Por jugar Con tiempo Todo loco Pero quiero Que vuelva A mi lado Que mi vida Carece de valor Y es que estoy Acostumbrado a ella A tantas cosas bellas A tantas cosas bellas Que vivimos los dos Y es que estoy Extrañando sus detalles En llenos de dulzura Ternura y comprensión Acostumbrado es amor En llenos de dulzura Eres facilitas En llenos de dulzura Grunto En llenos de dulzura